Continuamos en la noche número 1359 de Tunel 57, yo creo que antes de presentarlos, tengo que poner algo al aire, no tiene nada que ver ni con la banda, digo, no tiene que ver con su música, es de otro amigo de la casa, pero corresponde. Antes de presentarlo, dedicarles un poco de paciencia a los invitados y les vamos a decir que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas. Momentos y hora de ponerlos en pantalla para todos ustedes. Bienvenido Jimmy Leiter, ¿cómo andan muchachos? Hola, ¿cómo estás? Arrímense sin miedo, los micrófonos no muerden, por favor. Ahí está. Ahí está, ¿cómo andan? Ale. Excelente, che, una alegría estar por acá. Igualmente, a recibirlo. Toda esta pandemia horrible. Uf, después de toda esta mierda, dígámoslo, tranquilo. Una verdadera mierda. Una verdad. Y te acompaña esta noche, preséntese, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián. Bienvenido. Buen día. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Bueno, este programa se repite, así que está bárbaro. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Porque salimos, los domingos nos pasan en dos radios de Uruguay, en una de San Clemente del Tuyú, los lunes en Quilmes, después se repite a la mañana y después va a las redes, así que está bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como se hace hoy en día en los podcast, ¿no? Feliz cumpleaños, Jimmy Leiter. ¿Cuántos años, Jimmy? Digo, Ale. Mirá, creo que son nueve. Nueve. No estoy seguro. Ahí tendría que mirar bien la fecha, creo que son nueve. Pero estamos de cumpleaños, de festejo, y qué mejor manera de festejarlo, después de una pandemia. Con estreno. Con estreno, con el señor Seba Álvarez, que nos acompaña acá. Estamos realmente felices de tenerlo a bordo de la banda. Bienvenido. Y yo feliz de estar en la banda también. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de todo, ¿no? De la historia de la banda, un poco para repasar un poco, como dice por ahí una señora, el público se renueva, ¿no? Esto es así. Pero repasar un poco la historia, ver qué pasó con ustedes todo este tiempo. Yo sé que hubo cambios, ¿no? Fue como que alguna mutación de cantantes, básicamente. Y hoy es como la nueva formación oficial, ¿no? Esta noche. Así es. Bueno, saludame, mencioname a todos los similators que faltan hoy acá, digo, ¿no? Que completan la banda. Bueno, Pablo Retamoso en bajo, que viene desde el comienzo. Sí, señor. Mariano Vidal, que viene también desde hace ya mucho tiempo con nosotros. Matías Cancio, armoniquista. Y Aldito Zafe, baterista, con quien grabamos el último P, ¿no? Que regresó a la banda después de un intervalo de tiempo. Se tomó vacaciones y ya volvió con nosotros de vuelta. Bien. Bueno, hemos conocido en los últimos tiempos alguna otra formación con otras voces, pero ahora hoy es el debut oficial. Digo, es como la... Digo, hoy lo presentamos. Digo, la gente medio como que no sabía nada de todo. No, no, no. Vos tenés la primicia, Charlie, como te había dicho. Vamos a poner aplausos. ¡Vamos! Sí, señor. Bueno, está bueno, digo, ¿no? Aprovechar este espacio. Y de paso, porque, bueno, estamos saliendo por Instagram en vivo, estamos saliendo por Twitch en vivo, estamos saliendo por la radio en vivo. Y después todo este material va a estar girando. El video va a estar en YouTube, en Instagram. Genial, genial. Así que vos después lo podés compartir. Vos también... Sí. Todos lo tienen que recontra compartir porque hay que difundir, hay que mover la radio, la banda, el integrante nuevo, ¿no? Bueno, no sé por dónde empezar. Hagamos así, repasemos un poquito la historia de la banda. Después vamos a conocer un poco la historia tuya. Ok. Y todo esto un poco... Decías que aproximadamente, de Jimmy Leiter, nueve años, ¿no? Sí, más o menos allá por el 2012, calculo, que arrancamos. Este, 2013, no tengo bien el dato ahora, pero es por aquella época. Y bueno, como siempre contamos, fue un proyecto que siempre pensé. Y dije, qué mejor manera de arrancar en un instituto de música para reclutar la banda. Claro, totalmente. Y bueno, así empezamos. En el Instituto Imarada, por acá cerquita. Sí. Y quiero agradecer hoy, que es un día especial, porque la verdad que no fue planeado venir justo hoy. Me habías invitado vos hace un tiempo y ni me acordaba que era el cumpleaños de la banda, posta. Claro, claro, claro. Pero bueno, es un lindo momento para agradecer a todos los que pasaron por Jimmy Leiter. Obviamente. La verdad que dejaron marcas, algunos más profundas que otros, pero realmente Ada Mansueto, Laurita Raimondi, que estuvo hasta hace poquito con nosotros, hasta enero del 2020, y le contamos un beso muy grande. Está en modo avión, ¿no? Está en modo avión. Y está haciendo cosas muy lindas. Sí. El Colorado en la batería, Pipi, Leo Lías, que estuvo hasta hace poco como baterista. Y bueno, Fede Hartridge en guitarra, que nos acompañó desde el primer comienzo. Y alguno más que me estoy olvidando por ahí. Este, pero bueno, fueron muchos, muchos, Cristian, Cristian Crea, que estuvo como tecladista antes de Mariano Vidal. Sí, sí, sí. Y bueno, todos los que pasaron de alguna u otra manera. Así que les mandamos un beso muy grande. Bueno, ¿cuánto, no? Si uno lo piensa ahora, digo, ¿cuánta gente nombraste? Más de, en total, más de 10, 12 personas, creo, más o menos. Sí, 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 sí. ¿Cuánta movía atrás de todo esto, no? ¿Cuánta historia? Sí, la verdad que sí. Bueno, mucho trabajo. Obviamente. Mucho insistir. Mucho como el último disco que sacamos, que se llamó Persistir. Y creo que fue un poco eso, ¿no? Porque la verdad que quedamos sin vos. Mirá vos qué metáfora, ¿no? Justo al inicio de la pandemia. Claro, mirá. Y después fue un quilombo, porque la verdad que fuimos probando. Janina también, que estuvo un tiempito con nosotros. Le mandamos un beso grande. Sí, señor. Y bueno, la verdad que fueron dos años difíciles. Es duro porque es más de una oportunidad. Y te preguntaste en algún momento, ¿seguir o no seguir? Sí, más que yo en particular, se los pregunté a los chicos de la banda. Porque la verdad que si sienten que llegó un momento de decir basta, bueno, listo, este era el momento. Y la verdad que para mi grata sorpresa, me acuerdo hoy en Martínez, en la sala de ensayo, que los convoqué para eso, me dijeron todos, no, no, de ninguna manera seguimos. Estás loco. Y fue justo después que habíamos probado a Jan y que habían dado bien, pero ella tomó otro compromiso con otro estilo de banda. ¿Cómo se llama? La Tana, ¿cómo es el nombre de la banda? Janina. No, no, pero el nombre de la banda. Pero yo soy malísimo con los nombres. La Tana, ah, algo de La Tana. Sí. Ah, se me fue el nombre ahora mismo. Pero bueno, lo vamos a prometer que lo vamos a decir como corresponde en algún ratito. Sí, 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 sí. Y bueno, nada, Aldo, Mariano, Matías, Pablito, fue unánime, ¿no? Decir, che, no, no, seguimos. Y no teníamos ni la más puta idea. De cómo ni qué. Ni cómo ni qué. Y ahí fue que hablé con el chico de la sala de ensayo de Martínez, que le mandamos un abrazo grande a Andrés, en el Estudio Zapa, ahí en la calle Alvear. Ajá. Y me dice, mira, yo tengo un instituto de música, hablando de institutos, que tienen cantantes. Así que te paso el dato y hablá. Sí. Y bueno, nos conectó la directora. Muy bien. Le mandamos un saludo. A Marcela Ibe. Ahí está. Y dice, sí, sí, ya tengo el candidato para usted. Escuché el estilo y se llama Sebastián. Ok. Y bueno, acá estamos. A ver, bueno, ¿de dónde sos? ¿De qué zona sos de por acá? Yo soy de Villa Martelli. Villa Martelli. Bueno, no estás tan lejos. Bueno. Viví en Munro desde chico mucho tiempo. Sí. Después por San Isidro. Ajá. En la provincia de San Juan, cinco años. Ah, la pelota. Y Martelli. Pero vos sos de acá, de Buenos Aires. De acá, de Buenos Aires. Ok. Bueno, y vos estabas en este instituto, estabas tomando clases, ¿cómo era la movida? Sí, yo tomo clases de canto. Sí. Ahí tomo clases de canto hace ya casi nueve años. Ajá. ¿Con qué objetivo? Digo, ¿ibas por gusto, querías hacer algo solo? Cambiar la energía. Cambiar la energía. Muy buena esa. Me encantó. Cambiar la energía porque yo hago un trabajo que tiene que ver más con las cosas, con las ciencias exactas. ¿Te podemos preguntar qué haces específicamente? Sí, trabajo en una empresa farmacéutica. Claro. Mucho encerrado, oficina todo el día, ¿no? Oficina, computadora. Culo, silla, como digo yo, todo el día. Como yo acá, todo el día que estoy aquí. Hay que hacer algo que lleve la mente hacia otro lugar. Mirá, qué bueno. Pero fue, digo, ¿lo decidiste a vos o te dijeron, che, hace algo que, nada, relaja un poco, loco? No, no. Bueno, mi mujer también trabaja... ¿Te mandó a tu mujer? No, no, no. Digámoslo. Fue... No, fue un arreglo entre los dos. Ok. Esta parte hay que cortarla. Hay que cortarla. No, 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 no. Llamó la mujer y dijo, no, mentira. Dígalo al aire, dijo. Pasa la mujer, adelante la mujer, está invitada. No. ¿Te imaginas? Un beso a Vero. Entra la mujer. ¿Tenés hijos? Contá un poquito. Sí, tengo dos hijos de mi primer matrimonio y una nena de casi nueve años ya con Vero. O sea, tenés tres hijos, una ex y una actual. Sí. Ok, bueno, entiendo. Sí, tenías que irte un poco a descargar, a hacer tu colita rutera en la clase de canto. Sí, y arrancamos en un instituto en devoto primero con mi mujer haciendo clases grupales. Los dos fueron a aprender. Aprender canto, sí. Y después, bueno, empezamos cada uno con su profesor en clases individuales. Ah, mirá qué bueno, bien. Porque, bueno, a mí me interesó a profundizar más el estudio del canto y darle un poco... ¿Ella siguió? ¿Después sigue? Sí, sí, sigue estudiando. Está en el mismo lugar donde estudio yo. Muy bien. Pero, bueno, vamos días distintos con el mismo profesor pero en horarios distintos. Bien. ¿Y cómo andan los dos? Digo, hablemos un poco del progreso de ambos. Digo, ¿cómo fue en estos años que estás haciendo? Y cambió muchísimo. Pasamos por varios profesores donde de algunos obtuvimos algún aprendizaje y de otros, otros completamente distintos. De otros no. De otros no. Otros no. Adelante el profesor que no. No, mentira. El tipo trae a todo. Tachalo, tachalo. Hay algunos que son muy de manual, muy del librito y hay otros que no tanto y, bueno... Esos más abiertos, digo, ¿no? Son más abiertos. Porque si no, más viste estructura. Empezamos con folclore y te hacen... No, yo quiero cantar rock, le dijiste vos. Claro. ¿Vos cómo te planteaste? Digo, ¿eran individuales o grupales las clases? Contame un poquito. Al principio hicimos grupales con mi mujer y después empecé clases individuales. ¿Y vos qué le decías? Yo quiero cantar rock and roll. ¿Qué querías cantar? Yo vi en tu Facebook y tenés uno de Queen que no sé cómo hacés porque lo llevas muy arriba, muy arriba, que a mí no, yo estoy más de abajo. Y va bien, o sea, no perdés el tono. Vi varias cositas, pero... Sí, a mí me gusta mucho el rock en general y el estilo de Queen y de Led Zeppelin, Deep Purple, toda esa música. ¡Vos! Y en ahí. ¿Cómo se llama? El blues, Clapton, Viviquín. Bien, muy bien. Y de lo nacional, de Spinetta, Charlie, lo redondo, bueno, un poco de todo. ¿Y cómo notaste vos? Digo, está bien, hace nueve años, ¿no? No, ¿cuánto estás estudiando? Nueve, nueve. Casi como la banda. A la par. Más o menos. Juntos a la par. Y bueno, del primer día que fuiste, digo, a hoy, ¿qué notás? La forma de tomar aire, la forma de mantener el aire, de proyectar la voz, ¿qué cambios básicos? Sí, al principio, con las primeras experiencias, fue más eso, aprender a respirar y cómo sostener el aire, cómo colocar la voz para que suene de determinada manera. Claro. Y después ya, cuando uno empieza a cantar más seguido, un poco más tiene que ver con las, cómo además de hacer todo eso, mantener la salud vocal, ¿no? Claro, claro. Porque las cuerdas vocales se estresan. Sí, ¿fumás? No. Bien, ya estamos bien ahí. ¿Te trasnochás? Ya el tipo, ¿viste, empieza? No, no, Ok, bien, bueno, tranquilo. Con tres pibes me decís. No, claro, bueno, trasnochás por los pibes en casa. Andá polillado, andá polillado, y mañana tenemos que laburar. Claro, y vos en tu casa, digo, practicás, digo, ¿te podés a cantar en tu casa? Sí, sí, canto en casa, tengo, me compré una plaquita para grabar. Ah, muy bien. Sí, sí, un mini estudio chiquito, porque, a ver, lo hago para escucharme los errores y corregir. Claro, obvio, para mejorar. Y digo, ¿y tus pibes te escuchan, te ponen en el oído, te dicen, che, viejo, no sé cómo te dicen, papá, papi, ¿qué? No, es al revés, yo pido, dame diez minutos de silencio para grabar. Ah, ok, 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 bueno, hiciste, en las escuelas, institutos, se suele hacer la muestra de fin de año. Sí, la semana que viene. Ah, tenés ahora. Ahora el domingo este que viene. Ah, bien, ¿y qué vas a presentar? Voy a cantar Superstition de Stevie Wonder. Stevie Wonder, apá, mirámelo. Sí, y a dúo con mi mujer vamos a cantar Cuando, la de Fandermole. Mirá, epá, che, qué buena, qué buena onda, qué buen reportorio. Ya me imagino, ¿por qué en un futuro él al frente y la mujer haciendo coros de Jimmy Leiter? ¿Por qué no? Ahí se lo dejamos a la artista que decida. Claro, no tiene, claro, mejor no mezclemos, no mezclemos. No, pero buenísimo la selección, el gusto, está bueno. ¿Y cómo fue? ¿La directora de este lugar te dijo, che, llamó un muchacho, un amigo, no sé qué quiere, un cantante así fue? Sí, hay una banda que está buscando cantantes, me dice, ¿te interesa? Le digo, yo no busco nada, hacer nada profesional, es lo mismo que hablábamos un rato, cambiar la energía y bueno, hacer algo fuera de la rutina. ¿Lo llamaste? Y hablé con Ale y bueno, la banda tenía más o menos esa onda, no era algo que buscaba ser, digamos, un queen nacional. Claro, 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 claro. Porque tenía que ser compatible con mi sonario de trabajo. Obviamente. Ellos también trabajan de otras cosas. Nos le avisamos que nos vamos de gira la semana que viene, Alemania. Alemania y todo. Seis meses por eso, van un crucero. No te avisé, ¿no? En Alemania no, que no hay vacuna. Aparte, aparte, en Argentina, o sea, todo músico, por más que sea medianamente famoso, tiene que elaborar otra cosa. o sea, en la semana está con el culo como vos, culo en cincha, como digo yo, y después vas a tocar el sábado, el domingo, y encima tiene que poner guita, pagar el, viste, el derecho al show, el sonido y pagame, bueno, llevarte la bebida, todo, porque es un desastre. Bueno, y te juntaste, ¿te presentó el material? Sí, al principio, bueno, como escuchaba más o menos la onda que traía, arrancó por ese lado, después, bueno, estuvimos viendo que le querían meter un poco más de power, de rock a los temas, así que bueno, estuvimos cambiando un poquito, reversionando algunos temas, algunos le agregamos alguna letra al puente también, como este tema estamos escuchando ahora de alma, y le cambiamos también el luz rompe la rutina, ¿no? Sí, ya pasó a ser un rock and roll. En realidad empezamos a destrozar un poco algunas canciones, y a armarlas de nuevo, y a ver qué pasa. Claro, y esta que me decís que le agregaron letra, ¿la letra vino de tu parte? Sí. Ah, mirá, bien, o sea que también compones algo, podemos decir, es que escribís algo. Tiró buena data, ¿vos qué...? Mirá, el otro día estábamos tirando un blues nuevo, sí, que es una especie de homenaje a Zeppelin. Bien. Esos blues, viste que tiene Zeppelin, de ese estilo, y no tiene letra, y dijimos, bueno, no sé, cantar lo que se... Y el tipo... Peló una letra ahí como... Peló improviso, ni él se acuerda de lo que cantó, pero, viste, tiene, tiene ese... ¿Quedó grabado eso en algún lado? Sí, quedó, quedó. Ah, bueno, para después agarrar y escuchar y... Hay que escribirlo, hay que escribirlo, hay que escribirlo. Hay que escribirlo y hay que registrarlo también. Bien, bueno, bien, qué bueno eso, me encanta esa movida. Bueno, o sea que congeniaron casi al toque, ¿no? ¿Dónde se juntaron en tu casa, en la de él? ¿Cómo fue la...? No, no, plena pandemia, aparte, un quilombo, así que... Ah, claro. Era todo medio bueno grabar, no sé qué, hasta que pudimos empezar a ensayar. Sí, sí, me pasó las pistas primero de los temas que tenían grabados ellos, la parte musical, y yo con la plaquita en casa grabé. ¿Vos te la grabaste? Sí, y íbamos viendo primero así cada uno de su casa. Claro. Hasta que nos pudimos juntar en la sala de ensayo nuevo, nos habilitaron la sala de ensayo, y ahí arrancamos. Así es. Pero bueno, imagino primero que ha sido como una prueba, digo, sí, digo, era incógnita hasta que vos veas él ya grabado o haciendo algo, para decirle, bueno, sí, quedás vos, ¿no? Imagino, o fue casi directo que quedó. La verdad que lo hicimos con la gente que se fue probando, teníamos las pistas del último EP, le pedimos al estudio que saquen la voz para que la puedan usar como referencia, le pasamos el EP completo para que escuchen cómo sonaba la banda, y después el EP sin voz para que puedan practicar, ¿no? Y en todos los casos hicimos lo mismo, que puedan grabar algo, que nos manden de referencia, y ya si más o menos veíamos que estábamos, y estábamos. Claro. Bueno, ahora vamos a la sala. Claro. Pero fue un proceso, yo creo, bastante lindo, porque en un momento le dijimos, bueno, sé políticamente incorrecto cantando, y raspá, sé lo que quieras. Claro, poner tu impronta, tu onda. Y creo que eso fue lo más divertido, ¿no? cuando Seba mostró su verdadero yo interno, que se sintió tranquilo también para poder hacerlo, y la verdad que es espectacular, cada ensayo está sonando cada vez mejor. Sí, tuve la libertad de expresarme, digamos, no es donde estás hablando, donde te dicen, no, acá quiero que hagas esto, muy regladas, entonces, estuvo bueno, yo también me sentí muy cómodo, yo también, en ese sentido. Bien, bueno, y contá un poco, bueno, algunas cosas te ibas a tener, alguna punta de las cosas que te gustan, pero, ¿qué sueles escuchar habitualmente de música en tu casa? ¿Tenés tiempo, digo, con tus hijos? ¿Te pones música? ¿Qué escuchás normalmente? Y escucho, sí, BB King, escucho a Stevie Ray Bogan, escucho Clapton, White Snake. Vamos por ahí. Muy bien. Y vos, vos digo, Ale, ¿le preguntaste alguna cosa de esta? Digo, cuando fue como el encuentro, entrevista. ¿Sabés que no me acuerdo? No sé si te pregunté, creo que nos estábamos tan ya cansados de la búsqueda, que creo que cantá lo que vos quieras, y vamos viendo, pero no, pero creo que no llegué, en otros casos recuerdo que sí, pero creo que no te pregunté, me parece. Nos gustaba como cantaba, dijimos, bueno, listo, si le gusta lo que hacemos, arriba. Bien. Y este tema que estamos escuchando ahora, Alma, ¿te lo grabaste vos ahí con tu placa, o fuiste a algún lado, lo grabaste de nuevo? No, fuimos con las pistas que ya tienen grabadas de la parte instrumental, fui a grabar yo a un estudio de grabación, estudio Coda, le mandamos un saludito a Santiago, muy bien, y a Johnny, dos capos. Bien, ¿era tu primera experiencia en un estudio? No, yo había grabado en el otro estudio donde ensayábamos en el Zappa, había grabado sobre, igual había grabado sobre una pista de MP3, no sobre pista de banda. Está abierta, claro, sí. Pero sí, ya había tenido una experiencia de grabación. ¿Y cómo te sentiste, digo, al momento de cantar esta canción? ¿Te quedó cómoda la canción? ¿Te costó? Mi registro es de tenor y un poquito más arriba también, entonces, y la cantante que estaba antes era Mezzo, entonces más o menos. Medio que empatizaban ahí un poquito. Bien, bueno, o sea que estás cómodo, ¿cómo te ves de acá en adelante con la banda? Bien, espectacular. Ganas de subir. Buscando fechas ya para salir a tocar. Claro, ¿sabes qué? Creo que en un mensaje te comenté, el domingo fui a ver, fui a mi primer recital desde la pandemia, fui a ver, bueno, a Lovela. Uy, sí. A Lovela, que cerraban el año. Tuve muchas ganas de ir y se me complicó, les mandamos un abrazo enorme a Mariana y a Pequio, dos genios, toda la banda. Estuvo re lindo, aparte con invitados, estuvo muy lindo. Hay un lugar que no conocía, Rocking Bar, en Arevalo y Cabrera, en colegiales. Lugar. Rocking Bar. Rocking Bar, medianito, lindo escenario, lindo sonido, tienen todo ahí armado, así que la espiola. vamos a ir a golpear las puertas. Y preguntarle a Pequio, pasame en contacto, porque está lindo. Bueno, igual acá hay alguno, bueno, no sé, acá el Cell Block sigue funcionando, ¿no? Está acá. Yo ya le perdí un poco el rastro, la verdad que no sé, creo que sí, pero... Sí, ahí tenés que llevar todo, creo, tenés que llevar sonido. Sí, Bueno, nada, eso, como dato, por ahí está bueno, por ahí para hacer, no sé, cuando armen más material y hacer la presentación oficial, ¿no? De todo. En realidad ya tenemos por lo menos todo el repertorio básico para hacer un show. Bien, ya te aprendiste todo. Sí, deben haber 10, 12 canciones que están sonando de puta madre, la verdad que muy bien, la banda está muy ajustada, Cero está muy bien en los temas, y además le dimos una vuelta de rosca a algunos temas, uno que era un blues, ahora es un rock más tipo riff, que en una de las primeras canciones rompe la rutina, bueno, ya estábamos hinchados las pelotas de la rutina, y un día empezamos a rockear y dijimos, basta, ya está. Tremendo. Cambiamos un poco el ánimo, vamos para el otro lado. Claro, bueno, hablando de eso un poco, saliendo un poco del tema de la banda en sí, metiéndolo en todo esto, en toda la porquería de la pandemia, hablando de los ánimos, bueno, a los dos, quiero que me cuenten un poco ¿cómo la pasaron? Digo, laburo, laburaron desde casa, siguieron laburando, algo que se cortó, algo que, bueno, yo sé que perdimos salir a la calle y muchas cosas, pero, digo, algún proyecto que estaba ahí a punto de empezar y se quedó cortado, algo, alguna cosa. lo más notorio en mi caso, por lo menos, fue el tema de la música, ¿no? Claro. Que es lo que más extrañaba, poder ir a tocar, ensayar. Después sí, en mi caso, creo que como tanta gente, trabajamos de casa. Claro. O sea, dejamos de ir a la oficina, dejamos de tener piernas y las piernas en la rodita de la silla, ¿no? Por casi un año y medio fue de terror. Sí. Pero bueno, nada, creo que fue un aprendizaje también, empezar a valorar y revalorar lugares, personas, encuentros, desencuentros y creo que es un poco dar de vuelta, ¿no? Creo que la pandemia por lo menos para mí fue eso, ¿no? Por un lado, acomodó como algunas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Y vos digo, en lo personal, digo, ¿tuviste algún momento que te bajoneó, más allá de la situación? Miles, 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 miles porque... No sabías qué a dónde íbamos, ¿no? ¿viste? Y qué haces todos los días porque laburás en casa, levantás de la pieza, caminás dos metros y ya estás laburando. Terminaste de laburar y dos metros estás comiendo y, ¿viste? Y es una cosa... Aparte, muchos te dicen, no, la comodidad de trabajar en casa, ¡ay, pero estás todo bien en tu casa! Y a veces seguís laburando y decís, bueno, son las 12 de la noche, bueno, me voy a poner a hacer algo de laburo y es un embole, Sí, eso la verdad no me pasó, te soy sincero, nunca. Ok. Nos propusimos empezar a laburar a las 9 y terminar a las 6 de la tarde clavado. Y si se caía el mundo, bueno, arrancamos al otro día. Y eso fue bueno, la verdad que fue bueno. De hecho, creo que nos vamos a volver a la oficina en nuestro caso. Hay muchos casos, ¿no? Que pasa eso, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, hay como en el, bueno, más en el microcentro que hay como una, medio un conflicto con eso porque hay muchos edificios de oficina que están quedando vacíos que lo van a transformar en vivienda o algo así, pero... Es un cambio para bien y para mal, ¿no? Pero, viste, entonces hemos contratado gente de zona sur que en la vida habríamos contratado. Claro. Pero ese pibe si tiene que laburar se mata. Claro. Entonces lo bueno es que él puede laburar de la casa. Hay gente que labura de La Pampa, tenemos gente que labura de Santa Fe y está bueno, ¿viste? Eso creo que nos dio libertad. Es la parte que creo que va a quedar buena porque a las 6 de la tarde terminada te tirás a la pileta o vas a caminar y no tenés que viajar. ¿Dónde te quedabas vos físicamente en laburo? ¿Lejos? Álvarez Tomás y Los Incas. ¿Cuántos tiempos de viaje tenías? Mirá, si no hay tráfico 10 minutos y si hay tráfico 45, 50. Bueno, de 10 a 50 hay una diferencia importante. Claro. Y a vos, como el tema del laburo te pasó más o menos igual? No, yo fui a trabajar todos los días excepto las semanas esas que cerraron por completo. Claro, porque lo tuyo era esencial, ¿no? Farmacéutico y aparte todo oncología. Ah, claro, no podías, claro. Tenían permiso especial para andar. Para andar todo, sí. Así que fuimos todos los días de la pandemia a trabajar. Sí, más o menos igual que antes, ¿no? Laburando. Lo único que ahora hacemos, los que tenemos oficina hacemos trabajo también de escritorio, papeles, tenemos un día que hacemos home office. Así que yo... ¿Y qué día te elegís? Los jueves. Los jueves. Bien, bien. Y estás tranquilo en tu casa laburando. Y hago toda la parte de papeles, computadores de casa y está bueno. Sí, está bueno. Aparte, un día que no tenés tanto viaje, tanta movida, estás tranquilo en tu casa, ¿no? Estás ahí con tu cafecito, tu café de tu casa, ¿no? Imagino. Sí, Bueno, mejoró la comida. ¿Mejoró la comida? Sí, notablemente. Bien. A comer en los bares todos los días y comer en tu casa es un placer. Sí. ¿Viste? Sí. Eso está bueno. Pero bueno, hay cosas que por ahí vos te das cuenta que se han perdido. Sí. Entonces fui a hacer el service del coche a Capital el otro día que me quedaba ahí cerca de la oficina y no había remis. Apa. Cerraron los remises, no hay más, no hay más, después de la pandemia no quedó ninguno. Claro, claro. Porque si cuánta gente la verdad que da... Ah, eso es lo feo de todo esto que pasó además de toda la gente que se fue, ¿no? Sí. Y bueno, muchos negocios también, bueno, acá en la zona también que han negocios que han cerrado, mismo yo laburo mucho, bueno, con ediciones, una de las cosas que hago, edición de audio para profes de baile, para las coreografías y eso, un montón de escuelas de baile y institutos de danza que cerraron porque el tipo, hay uno muy grande donde yo estaba antes, viste, Maipú y Roca, un lugar grandote que era famosísimo de 20 años que estaban ahí y a los tres meses la profe Alicia, le mando un beso, no creo que me esté escuchando, pero le mando un beso, me llama para pedir una edición de una canción, bueno, y me dice, no, yo cerré, ¿cómo que cerré? Sí, porque el tipo, el dueño, o sea, o sea, perdió plata porque en vez de decir, bueno, te aguanto, y vemos qué pasa, aunque sea pagamos los impuestos, está todavía en alquiler, o sea, a los tres meses de la pandemia cerró, hace ya dos años, ponele, y está todavía en alquiler, ¿a quién te lo vas a alquilar ahora, semejante lugar? Te perdiste, ¿viste? Oléante. Y ella pobre se quedó sin el lugar de 20 años y está dando clases en clubes, siendo lugares, ¿viste? Bueno, como puede, pero bueno, estas laburos que hacía, que venían en todo el año, a fin de año me venían 20.000 a hacer la muestra, a armar el show, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y este año hice tres nada más de 15 que hacía por año, ¿viste? Y con grupos reducidos, o sea, nada, en vez de tener 20 alumnos, tienen 10, a duras penas, están luchando también de hacerlo en el complejo a la plaza, en el teatro grande, hacerlo en una salita por ahí, ¿viste? O sea, cambió todo. Pero bueno, igual Charlie, yo digo, hay que ir para adelante, ¿no? Sí, y te lo decía antes de arrancar el programa, que para nosotros sos un ejemplo, pero de verdad, todo el corazón del mundo dándole con estos dos años complicadísimos, así que Charlie, un crack usted, ¿eh? Sí, bueno, y agradecido también, ¿no? A toda la gente que en algún momento nos dio una mano, ¿no? Como vos también que nos diste una mano, así que sumamente agradecido, estoy acá tocando porque algo anda mal en el, estoy con el Instagram, estamos afuera, y nada, gracias a la gente también un poco dándole para adelante, ¿no? Así que gracias también. esos son pequeños gestos que sabés que creo de alguna manera devuelven mínimamente, mínimamente lo que vos hacés por la música y por todas las bandas emergentes. Muchas gracias. Porque si no, la gente ni se acuerda. Y sí, totalmente. Y Carlitos siempre fue así generoso, abrió la puerta a todas las bandas que yo he conocido, siempre, ciento por ciento. Y hoy es el programa, mirá, el programa número mil trescientos cincuenta y nueve. Vamos todavía. Vamos un montón. Y hace ya veintiséis años que estamos loco. Te tengo mal aire. Calculá que no en todos los programas hubo una banda y hasta en alguno hubo dos o tres. O sea que yo por hacer un número redondo, más de mil bandas en veintipico de años han pasado. Así que nada, eso, viste, dándole para adelante y aguantando los trapos. Como se dice, esperemos que el 2022 venga con más energía, con más laburo básicamente y poder seguir andando para adelante. Ustedes, planes inmediatos, ¿qué? O sea, no sé si terminaron de grabar varios temas, hay una idea de sacar temas nuevos. Sí, a ver, mezclamos este, lo que nos fijamos como objetivo es ya tener la banda bien ajustada para salir a tocar. Esa es la idea. Nos falta el vivo, nos llegamos a tiempo a fin de año porque la verdad se nos complicó un poco por todos los parates que hubo. Pero bueno, ya estamos. Así que ahora buscando fecha y sí, ya hay dos temas nuevos ahí en la gatera que están para salir. Tres, en realidad, porque está el blues que ya lo estamos tocando. Muy bien. Y bueno, seguramente vamos a empezar a hacer repertorio nuevo que es lo que, por lo menos, al que le gusta componer, como es mi caso, es algo que uno estaba extrañando, pero bueno, ya metimos algunas cositas por ahí que están ahí en la gatera para salir. Sí, señor. Bueno, yo creo que es un buen momento, como dicen por ahí, es un buen momento para un tema en vivo. Bueno, dale. Si te parece, chequeamos un poquito la viola, a ver cómo la recibimos acá. A ver. Ahí estamos. ¿Sí? Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Pasan las horas del día Las hojas bajo sus pies Olor a melancolía Amarillo otoño otra vez Sabor a café en la boca Y un cigarrillo en la sien Un blues en la voz de papo Y en sus manos un papel Y en sus manos un papel Las ganas de escribirle Una canción a la vida Que cuente que estás triste Y que no encontrás salida Fueron tantos Fueron tantos los momentos Y ya perdiste la cuenta De las veces que el desierto Se alojó en tu conciencia Trisas falsas y un dolor Que no se sabe durmiendo Un otoño eterno dentro De su roto corazón De su roto corazón Las ganas de escribirle Una canción a la vida Y cuente que estás triste Y que no encontrás salida Ahí vamos Bien Vienen armando repertorio Vienen ensayando Cómo lo vienen manejando Esa movida Ahora sí estamos a full Todos los viernes Ahora hay un pequeño receso Porque Aldito está de vacaciones Muy bien Baterista Así que retomamos El primer viernes de enero Que acá hay 6, 7 7 Viernes 7 Sí señor Así que hay un pequeño receso Navideño Ajá Fin de año Obligado Y está bueno Así que ya Recuperamos energías Y arrancamos con Tuti de vuelta Bien Bueno Imagino Ya vamos a meter alguno más Vamos a meter El tipo viste se prende Vamos a meter uno más en vivo Imagino tantos años de historia Con la banda Anécdotas debes tener Imagino No sé Miles Sí Sí La verdad muchos recuerdos lindos Sí Creo que al final del camino Son muchísimos más los lindos Que los que por ahí no son tantos Que también hay Porque es natural Es parte de la vida Sí Pero la verdad que sí Cada show Cada proyecto Cada canción Cada escenario Cada ensayo Algunas giras chiquitas Que habíamos hecho En Chascomús En Córdoba Bien Y bueno Y quedan proyectos Por suerte Siempre Para meterle Y armar otras cosas Así que Vamos a ver Que nos depara Este 2022 Pero lo vamos a provocar Lo vamos a provocar No vamos a esperar Que ocurra Hay que forzar la situación Ahí está Hay que ir a buscar Vamos por él Hay que ir a buscarlo 20-22 Cuídate Eso Sabemos donde vivir Tenernos miedo Ahí se acaba de sumar Al Instagram en vivo Está Modo Avión Música Se unió Así que Ahí está Modo Avión Un beso grande Para todos los chicos Tenemos Modo Avión Ya que están ahí Se están viendo Escuchando Tenemos que armar algo Para que se vengan acá Así como está Hoy Jimmy Leiter Y me imagino Digo porque Jimmy Leiter Ande en punto O sea Uno se imagina En el escenario A un tal Jimmy Leiter Te han dicho Che Jimmy Te han llegado a decir Algunos Si Sobre todo Sabes que al principio Porque me ocupaba yo De mover las redes Claro Ir a las radios Y hacer las fechas Entonces llegaba a las redes Y me decían Hola Jimmy ¿Cómo andás? Claro Pero no No era nunca la intención La verdad que Pero te tomaba ese momento No Yo no soy Jimmy Igual Hola Jimmy Bueno que cuesta Yo creo que también Cuando conocí a la banda Al momento Pensé que te decían Jimmy Por algo Pero nada que ver No no Y de hecho En algunos lugares Que si voy Me dicen Hola Jimmy Ya está como incorporado No molesto Sos un Jimmy Bueno Yo conozco la historia De Jimmy y Leiter ¿No? Pero me gustaría que El público será nueva Repito reiterativamente ¿Por qué Jimmy Leiter Anda impuntual? Bueno En realidad nos llamamos Nos llamamos O quisimos llamarnos Vórtice Sí Y cuando fuimos a registrar El nombre Ya estaba No Había 300 tornados Por manzana ¿Viste? Eran Vórtice Y todos en banda de rock Así que estaba re quemado El nombre Sí Y bueno Nada No teníamos nombre No teníamos nombre Y Fede Hartridge Que es zurdo Sí Y que tocaba una Strato Igual que Hendrix Que Jimmy Siempre llegaba tarde Siempre Entonces un día Le pusimos Jimmy Leiter Claro Y lo jodimos Lo jodimos Lo jodimos Y estábamos en un show En el instituto De fin de año Y nos pidieron Nombre de banda Y no teníamos Y creo que a Pablo Se le ocurrió Decir Jimmy Leiter Ande impuntual Que no existe la palabra ¿No? En inglés Y aparte Sería casi una redundancia Porque el Leiter Y impuntual Claro Más o menos Pero Y bueno No sé Les gustó Todo lo que estaban ahí Y quedó Y quedó Y así fue Es como la famosa Era una joda Y quedó Era una joda Y quedó Era una joda Y quedó Porque no teníamos nombre Claro Y a vos Y a vos Seba Cuando te dijeron Te dijeron Una banda Se llama Jimmy Leiter Ande impuntual Te dijiste What? ¿Quién? Sí, sí Al principio Con el nombre Pensé que hacían música Parecida a Hendrix Claro Y me emocioné Pero no No Volvió a la realidad Después me emocioné más Cuando hacían música Parecida a Deep Purple Y esas cosas Después me di cuenta De lo que realmente eran Dicen Claro Es lo que hay Todo es lo que hay Es lo que hay Hay que aguantar Mira ahí Desde el Instagram De Modo Avión Dice Bueno yo decía Que vengan al programa Cuando quieran Dice beso a Ale Y a la nueva voz de la banda Acá Lau Está Lau Gracias Lauri Mirá Al principio del programa No sé si estabas escuchando Pero agradecí A todas las personas Que pasaron por ahí Y en especial a vos Lauri Siempre Quedó tatuado en la piel El pasaje de todo De Adita Tuyo De todos los chicos Colo Cristian Bueno Así que Les mando un beso grande En este cumpleaños Que también es tuyo Contó Contó algunas intimidades Que no hizo bien Pero no Mentira Tenés tu derecho De réplica No Bueno Vamos a arreglar Lau 2022 Yo sigo Como saben Nunca paro Ya estoy armando fechas Para enero Así que Enero o febrero Si están en Buenos Aires Yo hablo Mirando al celular Y ya no me veo Porque está apuntando Para el celular No sé para qué miro Lau Bueno Nada Creo que tengo el teléfono Bueno Nos contactamos Y armamos algo Enero o febrero Si están en Buenos Aires Y ya viene Moda Avión Porque está muy bueno Lo que están haciendo Bueno La idea sería Nada Montar algún showcito pronto Que enero o febrero O ya esperar un poquito Si a ver si sale algo Enero parece un mes complicado Porque por ahí Hay gente de vacaciones Nosotros mismos También Mariano creo La primera semana no está Y me parece que la última tampoco Pero donde pinte No le vamos a estar Esquivando demasiado el bulto Ni haciendo asco a nada La verdad que queremos salir a tocar Bien Ya nos guardamos mucho tiempo Con la pandemia Así que A patear el tablero Tenemos la canción Que se llama así Y le vamos a dar Homenaje A la cuestión Bien Bien Bueno Y por tu lado Sebas Digo Hasta ahora Conforme Como está avanzando el tema Digo Es lo que esperabas Era una idea que tenías En tu vida Estar en algo así No, está bueno Porque ensayamos a los viernes Y es un corte fundamental Para arrancar el fin de semana Con otra cabeza Así que Claro Y está bueno Porque bueno Me siento parte de la banda Desde el primer día Así que Bien La verdad que Muy agradecido con Ale Y con todos Bien Y seguís yendo a las clases de canto Sí ¿Qué días vas a canto? Hoy, los miércoles Los miércoles Hoy tuviste ya tu clase Bien O sea que miércoles canto Viernes ensayo Venís a fútbol entonces Sí Me imagino que debe estar Como ejercitada esa garganta ¿No? Bastante, sí Bien Y en tu casa Sos también de De meterte Más allá de ahora Con la banda ensayar De ponerte a cantar Digo Tenés tus días Y tu momento para Hacer De las tuyas O cantás en la ducha Nomás Por decir así No, sí En la ducha también Obviamente La ducha también Tiene la mejor acústica ¿Cuál sería tu Pongámoslo así Tu repertorio de ducha Vos solo ahí Sin música Nada No sé ¿Qué cantás? Hay una que me parece Que no sé si en la ducha Pero me contaste Que la cantás seguido Que la estamos preparando También para tocar En algún show Sí Soldier of Fortune De Deep Purple Epa Con Coverdown Epa, muy bien Sí Y Here I Go Again También Oh, ese Here I Go Again Temazo Le gusta, le gusta A ese muchacho Sí Las baladas Power Igual todo este material Después cuando esté subido En las otras redes Yo te paso todos los links Va a estar en YouTube En IGTV Y va a estar el audio En Spotify Podcast Así que Y bueno Y el domingo Van a sonar el programa El audio El programa entero Se va a Uruguay A dos radios de Uruguay Bueno En San Clemente del Tuyú Estamos saliendo en vivo En el 93.5 En una localidad Llamada localidad Digo bien Hablemos bien Llamada Álvarez A 28 kilómetros de Rosario En Santa Fe Estamos por todos lados De ahí que no nos hagamos millonarios Es otro tema Es otro tema Es otra cuestión Pero Con todo lo que estamos haciendo Ya tendríamos que tener Que sé No sé Pero Tenemos que tener un operador Como la gente ¿Viste? Y yo estar Sentado de aquel lado Como hacía antes En la otra radio Que tenía Gustavo Novo Domperador Y yo estaba de aquel lado Y hablaba con la gente Ahí en la Bueno Ahora estamos Face to face Pero Con el maldito vidrio En el medio Pero bueno Este Nada Me hace falta A veces una mano derecha Para que me vaya a tender El timbre ¿Viste? Porque esto Esto es la típica Atendido por sus dueños Realmente Es así Te vamos a pedir Les vamos a pedir Uno más en vivo Contame un poco Además de lo que hacen Repertorio de Jimmy Están practicando covers Alguna cosa Más allá Bueno Deep Purple Dijeron uno ¿No? Si La verdad que quedó postergado Porque queríamos primero Ensamblar los temas de la banda Que ya están Así que Ya grabamos un Un ensayo Todo Este Microfoneado bien Con todos los temas Para tener la referencia Y la verdad que Quedamos muy contentos todos ¿Y en cuánto tiempo Metió todos los temas de la banda? O sea ¿Hace cuánto que se juntaron? Porque tuvimos parada Cuando viste Se paró por la pandemia Tuvimos que volver a arrancar A principios de agosto Arráncamos Creo que arrancamos en agosto Pero le pegamos 5 o 6 ensayos Y Ya estaba O sea que Por decir así En un par de meses Más o menos Se aprendió todo Si Si La verdad que laburó mucho En ese sentido Seba Laburó mucho En su casa Con las canciones Pobre Las letras Lo volvimos locos Antes de Como se llama Antes de ir a grabar al estudio Hicimos un par de De muestras en casa Y le mandaba a él Y bueno La escuchaban también Los otros chicos de la banda Y fueron aportando Y hicimos Buscando la versión final Hasta que bueno La tuvimos Y ahí la grabamos En el estudio Bueno A esta canción Me dijiste que Le agregaste un poco de letra ¿Hubo alguna letra Que cambiaste por algo? ¿Modificaste? ¿O no? No, no Creo que quedó tal cual Lo único que había un puente Que Le faltaba algo Fue una sugerencia De Santiago Ajá En el estudio Koda Que le mandamos un saludo Sí Dice Che esta parte está buenísima Tiene que tener letra Claro Y la verdad que quedó espectacular Bien Y bueno Y ahí él Dijimos Todo tuyo Escribir lo que quiera Sentirte cómodo Metalé nomás Sí señor Sí pero el resto Quedó tal cual Tal cual sí Bien La letra estaba espectacular Así que No había que tocar nada No Bien Bueno Una más en vivo Te puedo pedir Bueno dale ¿Qué sería? Contanos Un tema que ya hemos grabado Y cantado Y tocado mil veces Se llama El viaje Ahí va Este Que es un En realidad Nuestros temas son más eléctricos Así que Estamos haciendo algo Un poquito más acústico Como para Para la ocasión Ok Adelante Bueno vamos Un Dos Tres Cierro los ojos Y empiezo a volar Viajo hacia el centro De mi intimidad Cuento las horas De la eternidad No tengo miedo Le pongo alas a mi libertad El sol al frente Ilumina mi andar A cada paso sumo un día más Y el viento cantar Escucha tu corazón Escucha tu corazón Sigo en el viaje hacia mi interior Me muevo al ritmo de mi corazón Veo a un niño que me hace feliz Soy yo mismo Suelte las riendas de la ingenuidad Pura inocencia me mantiene en paz Sonre a ese niño que no se irá más Y abra los ojos Escucha tu corazón Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh No, no, no Vivo de Instagram Uriel Crid Dice Vamos Jimmy Leiter Ahí manda Ese es mi hijo ¿Ese es tu hijo? Uriel Vamos, vamos Hoy come Hoy come Uriel Crid ¿Es por la banda Crid? No, no ¿Es su apellido? No Por el juego Balazos sin Crid Ah, claro Hay una banda Se llama Crid Por eso Pensé que era Mejor fanático de esa banda Vamos Jimmy Leiter Mirá que ¿Qué te pasa a vos? Digo Imagino que Obvio No sé Alguna emoción Tu pibe viéndote Digo Mirá a la papá En la radio Bueno, lo ve por el celular Ahora, ¿no, Beto? Estás acostumbrado Yo toqué la guitarra Siempre en casa A matar Aprendiendo Tutoriales de YouTube Como todos mil años Ah, muy bien 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 Bueno Y Sí Y ellos también O sea, cada uno Tiene su guitarra Ah, qué bueno eso Y a Uriel le gusta Bastante más Que a Mateo Que es el mayor Sí ¿Cuántos años tiene Uriel? Uriel tiene 18 Ah, es gran Ah, es gran 18 Sí, Mateo 21 Que es el más grande Y Milagros 8 8 Bien Y Uriel ¿Qué anda tocando con la viola? ¿Qué referencia tiene? Toca un poco de todo Ajá Pero también Viendo tutoriales de YouTube Fue a aprender un año nada más Y ya Lo que pasa es que cuando vas a aprender Viste, es como que mucho Te meten primero Lo que hablamos antes Es como muy estructurado ¿No? Muy folgur Sí, el samba Mi esperanza Yo vendo unos ojos negros Hay lugares buenos Ahí vamos a pasar el chivo Para Santiago En Instituto Koda Ajá La verdad De primera Totalmente distinto Ya también se ha mejorado eso Me parece Sí me acuerdo de la época nuestra Cuando éramos chicos Mi hermano lo mandaron a estudiar guitarra Y tocaba la samba todo el día Viste Y ya quería Quería rock Hasta que Posta de verdad Esta es una anécdota De verdad No estoy inventando nada Tenía la guitarrita Tenía la bola al piso Sí Porque él quería hacer rock Y entonces un día Dice que se le cayó Y vino con la guitarra toda rota Se le cayó Él dice que se le cayó Sí Y que fue Baterista Apá Toda la vida Toca en Córdoba Le mandamos un abrazo grande a Agusti Mi hermano Sí Mirá que era Muy buen batero Bien 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 Bueno Y tu hijo Uriel Digo Idea de De seguir con la música O está en otra Y que va a estudiar No Quiere ser chef Apá Mirá que bien Bueno Ya tenemos el catering Para la gira Ahí está Ahí está Bien Que nos debe comer Vero Valle Se sumó a la transmisión Vero Valle Mi mujer Sí Mirá Pará 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 Papá Sos un capo Cantando Nos sumó cantando Saludos Milu Dice Milu ¿Puede ser? Sí Esa es mi hija Milu Muy bien Vamos Pero Valle es tu mujer Bien Y está Milu Tu hija Bien ahí Sos un capo Papá Mirá que grande Bueno Imaginate cuando vayan El primer show De Simulator La primera fila O la primera mesa Adelante ¿Quién va a estar? Todos ellos Todos ahí Van a estar ahí Seguro Sacándote fotos Ahí está mi viejo Papá Dice Papá Sos un capo Cantando Bien ¿Soles cantarles En tu casa Te pones con la viola O hacen como Zapada familiar Arman alguna movida Así Hace un tiempo Hacíamos Ahora ya no Mateo está De novio Estudiando en la facultad Trabajando Así que Poco tiempo Tengo para esas cosas Bien Bien Con Milu Si por ahí Nos ponemos Con algún video De Bien Le gusta cantar Y ella se danza También Danza clásica Y urbana Bien Bien Muy bien Bueno ¿Hay alguno más Para hacer en vivo? ¿Puede ser? No sé que tenemos ¿A qué se le animan? ¿Qué quiere hacer maestro? No sé No sé ¿Querés hacer alma? Y hacemos alma Bueno Vamos con alma Vamos con alma Que salga lo que salga Vamos con alma La vamos a destrozar Un poquito acústicamente Pero Pero hay que decir esto No hagamos la salvedad Porque El formato de la banda Es una banda de rock Eléctrico Con batería Y a veces Bajar una canción A este formato Es como complicado No que no se nos vaya Que no se nos vaya No no Renunció Ahí dice Renuncio No no Renuncio Cerrarle la puerta Papá Papá volvió Se fue papá Ah fue Muy bien Se fue Va a tener su carpeta Ya volvió Ahí está Perfecto Más vale seguridad Que andar ahí No en la duda Está muy bien Bueno Si no te compones Una letra nueva Y no No mandar fruta No Ahí está Bueno Cuando quieran Muchachos Vamos Un Dos Tres Ser Aquel que siempre Soñaste ser No significa Tener que ceder Hacer aquello Que otros Quieren ver Ser en quien Vos puedas creer Que no te importe Si va a doler Ser eterno Tu padecer Y hoy tu alma Y hoy tu alma brilla Y resplandecerá Siendo sincero Siendo sincero Con vos mismo Vas a poder crecer Vas a poder crecer Siéndote honesto No hay abismo Al que puedas caer A la que puedas caer Ser Un alma en vuelo Y resplandecer Tu transparencia Se deja ver Y deslumbras Al aparecer Hoy tu propio fuego Empieza a arder Para quemar Lo que fuiste ayer Y que reveles Quien vas a ser Y hoy tu alma Y hoy tu alma brilla Y resplandecerá Siendo sincero Con vos mismo Vas a poder crecer Vas a poder crecer Vas a poder crecer Siéndote honesto No hay abismo Al que puedas caer Al que puedas caer Viste como que se destapó en este tema Viste como peló la Se te está cayendo el revoque Pero viste como peló el proyecto Tremendo Tremendo Poquito de caudal Como que se fue El primero como que arrancó temidamente Y ahí el tercero Si hacemos 5 más Los sacamos Los tenemos que sacar al balcón A cantar a la avenida Che que grande Bien Bien Bueno me imagino Un 20-22 a full en vivo Si si A meterle Es lo que más nos gusta Porque está bueno Pinta bueno Los veo a los dos Bueno a vos te conozco ya Hace no sé cuántos años No sé cuántas veces has pasado por acá Ya tendría que chequear en YouTube Porque está todo ahí Pero calculo que Más de 5, 6, 7 veces O más Pasaste por este programa Si porque incluso El año de pandemia Mandamos videíto Mi videíto Hasta estaba en aniversarios en vivo En el quilombo Que hacemos allá en la calle Roca Si Las navidades Las navidades Los especiales de navidad Me acuerdo El fin Creo que fue el primer fin de año acá La pandemia empezó 2019 creo que fue O 2018 2019 en vivo Que hicimos Con Pequio y Mariano Que hicimos la juntada Les hicimos cantar Que no estaba esta mesa Estábamos todos desparramados Estuvo buenísimo Que éramos tan jóvenes Estuvo bárbaro Tres años de eso Si lo pensás Increíble Como pasa Increíble Bueno y acá no sé si Lo notaste cambiado Porque vos viniste Cuando no estaba la mesa Vos no la conocías Me parece Yo creo que sí La última vez que vinimos No con Pequio Sino una vez que vinimos Con los chicos de la banda Ah La verdad es que sí Que estaban con el teclado Ahí al costado Que vinieron todos Y estaba Ledo acá Haciendo unas percusiones Estaba también Mati Me parece Y estaba Lago Así que éramos unos cuantos Terminamos el rancho Sí, estaba bueno Bueno Ya repetiremos alguna cosa así Próximamente en esta sala Como digo siempre Bueno ¿Dónde ubican Bueno Tirar redes sociales Jimmy Later Jimmy Later Y están por todos lados Sí, sí Instagram Facebook Y bueno Ahora vamos a empezar A darle manija con todo Así que ya vamos a A postear Este La nueva mezcla del tema Muy bien Que quedó buenísima Y ya Vamos a empezar también A tirar unas cositas De las cosas Que estamos tocando En el ensayo Como para que la gente Espiese a escuchar un poco Cómo suena la banda Claro Con la nueva voz Y los ajustes Que estamos haciendo Algunas canciones también Bien Bien Bueno A vos Sebas De paso Bueno Bienvenido Bienvenido a Jimmy Later Y bienvenido a la radio También Tu primera visita Y esperamos que no No sea la última De Jimmy Later Con Bueno Con Sebas Obviamente Que se repita Y ya llegamos Casi 56 minutos Casi un amor Al aire Que se nos pasó volando Nos faltó Una cervecita Tenemos que pedirle A los muchachos De acá abajo Algo Aparte de eso No sé si te cuenta Vos Sebas La ubicación estratégica Está muy bien Estamos arriba De la cervecería Si querés una hamburguesita Ahora Todo rápido Tenés todo ahí abajo Muchachos El cierre de despedida Cada uno Querés ir a algo A saludar a alguien A tu familia A agradecer lo que quieras Sebas Si gracias a la familia Son siempre los que bancan Esta locura que hace uno Si señor Y que haces un miércoles A la noche Claro 11 y media de la noche Que haces en la calle Que haces en la calle Claro Y bueno A todos los interantes Jimmy Later Que me quedó en la puerta Y me bancaron Algunos caprichos Bien Bien Bueno Te iba a decir Jimmy Casi te digo Jimmy Jimmy Ale Nada Tu cierre Algo que quieras decir Como de tu sensación Con el ingreso De Sebas a la banda Como lo ves Desde que llegó Como que nada Hacemos un cierre Hagamos llorar a la gente Es así Hagamos algo en motivo No bueno La verdad que Para nosotros Estás contento Estamos muy contentos La verdad es muy contentos Porque fue un momento Complicado Porque digamos Ser encantante Es complicado La verdad que Se hace cuesta arriba Y sobre todo Una banda de autor Porque Creo yo siempre Y sin desmerecer El cover Es más fácil De ubicar Alguien Porque ya las canciones Las conocen A lo sumo A lo sumo Le gusta El repertorio Pero las bandas De autor Tienen ese desafío Y la verdad Que hay que persistir Mucho Para sostener El proyecto Y todo Así que la verdad Que muy contento De que esté con nosotros Y fue como Un ave fénix Jimmy Leiter Que vuelve de su ceniza De alguna manera Y acá está La voz Que volvió A darle voz A la banda Así que estamos Muy contentos Con Seba Álvarez Seba Álvarez Lo dije bien Muy bien Pues soy de madera Con los nombres Siempre confundo todo Bueno Mientras no le diga Jimmy En cualquier momento Claro Bueno La gente Ahora él Como va a estar Al frente En el escenario Van a decir Jimmy Aguanta Ahora sí Ahora no hay problema No hay problema Bueno muchachos Un placer Haberlos recibido Una vez más Bueno A Ale A Jimmy Leiter En general Sebas También un placer Recibirte Que se repita pronto Cuando esté Haya que anunciar fecha O algo Aunque sea chiquito Dale Dale Vamos a venir Vamos a venir ya con fecha Y con algún material más También que estamos preparando Ahora Vamos a ver si mezclamos Un poquito Todo lo que tenemos En el ensayo Para pasártelo Dale Genial Y que lo podamos compartir También por acá Y bueno Agradecerte Charlie Siempre La generosidad tuya No está nunca Además de decirlo Muchas gracias Las bandas que han pasado por acá Lo saben No es demagogia Lo que estoy diciendo Así que Hacete cargo Te queremos Y gracias por tener este lugar Porque casi no hay De estos lugares Y para nosotros Es la pista de aterrizaje Y de despegue De nuestros proyectos Y de todos los proyectos Que tenemos por delante Muchas gracias Lo mismo digo Se los quiere Chimilete Por el aguante Siempre también Porque como dije al principio Siempre que le tiramos Che se vienen tal día ¿A qué hora? Dale Ahí estamos Bueno Te dije Che tal día Arrbamos algo Dejame ver Que por qué Ahí me enteré El nuevo cantante Y sí Dale para adelante Está todo ok Así que Bienvenido siempre Gracias por tu palabra Por favor Nos vamos a quedar Escuchando una vez más La grabación Nos van a matar Te digo Ya pobres Los que están en la audiencia Escuchando así Loco Pongan otra canción Para que escuchen Lo que se viene Con todo con ustedes Para el 2022 Con mucho power Y con mucho rock and roll Así que Yo lo vengo diciendo Hace rato Como que en las radios En general Las radios me refiero A las grandes Falta un poco de rock Últimamente Hay mucha otra cosa Que no desmerezco a nada Pero falta un poquito De guitarrita De rock and roll En las radios Y por eso vamos a volver A poner alma Jimmy Leiter Hasta la próxima Gracias Charlie Que aguante el rock Buen fin de año Muchachos Buenas fiestas Para todos Y a que tiemble El 2022 Vamos por vos Ahí vamos Ya sabemos Donde estás Donde viví Ya te vamos a encontrar Conocemos tus horarios Te vamos a ir a buscar Muchas gracias Y esto es Una vez más Alma Jimmy Leiter En Tunel 57 La despedida de Jimmy del año Al aire en Tunel 57 Con nuevo cantante Y con esta nueva grabación Más Jun digga Más Sous Más